En su primera presentación en Ecuador, el ballet de Belgrado presenta un performance basado en la novela de Mildred Pavik, Dictionary of the Kaysers. Un viaje a través de los sueños y las visiones dedicado al gran director escénico y dramaturgo esloveno Thomas Pandor. Teatro Nacional Sucre, sábado 9 de noviembre, 19 horas 30 y domingo 10 de noviembre, 18 horas. Entradas a la venta en tickets.teatrosucre.com